Bueno, entonces, como les contaba, vamos a realizar esta reunión informativa en la que, en una primera parte, el programa de ingeniería industrial, específicamente la coordinadora académica, la profesora Sandra Díaz, nos va a contar un poco, muy rápidamente, en unos 10 o 15 minutos, aspectos relacionados con los temas académicos y que, pues, se van a tratar, digamos, o que van a afectar o van a influenciar el desarrollo de las actividades durante el 2021-1. Y luego, en la Oficina de Apoyo Financiero y de Tesorería, pues, nos van a contar aspectos que tienen que ver precisamente con esa parte financiera y con el tema de matrícula para el siguiente semestre. Entonces, Sandra, si quieres iniciar, por favor. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Para el próximo periodo. Como de manera informativa. Bueno, entonces, ustedes aquí, creo que ya todos ven mi pantalla, este viernes, 27 de noviembre, ya se hace una publicación de horarios en la página de la universidad. Digamos que todos ustedes conocen que allí, dentro de esos horarios, ya vienen los horarios que están disponibles, pues, tanto para la jornada de una como para la jornada nocturna. La asignación de citas llegará, pues, a sus correos electrónicos el lunes 30 de noviembre, pues, para que ustedes puedan consultar esta información desde el 1 de diciembre. La renovación o el proceso de matrícula con cita preferencial va a ser entre el 10 de diciembre y el 12 de diciembre. Y digamos que ustedes saben que dentro del nuevo proceso de matrícula, el 12 de diciembre vuelve y se abre el sistema donde ustedes, si por alguna razón perdieron su cita, no pudieron matricular alguna, se les cerró y no pudieron matricular alguna de sus asignaturas. El 12 de diciembre vuelven, se vuelve a quedar activa esa, bueno, su sistema para que puedan hacer las matrículas y se cierra el 13 de diciembre. Entonces, en ese fin de semana ustedes pueden hacer los cambios de retirar o modificar esa inscripción de asignaturas. Recuerden que dentro del nuevo sistema de información que se maneja en la universidad, el estudiante es el que es el responsable como tal de retirar y adicionar un poquito la pantalla. Creo que no me la dejas, que es una fotografía. Esto, el 27 de noviembre, les publican ya este calendario en la página de la universidad. Es una, ahí les dejé como una imagen para que pudieran mirar. Qué pena. Pero ya el viernes aparece publicado en la página de la universidad este calendario. Digamos que hoy el espacio al que tenemos es que ustedes puedan despejar dudas, inquietudes que se hayan presentado de pronto en otros procesos de matrícula, de las que tengan para su próxima matrícula. Ahorita vamos a tener a alguien de tesorería y de apoyo financiero, que normalmente es donde surgen el mayor número de inquietudes para que ustedes puedan despejar. Dicha información. Como datos dentro del programa, inicialmente para el 2021-1, que es una de las de la información, de los datos que ustedes más inquietudes tienen, es cómo van a ser las clases. Inicialmente, lo más seguro es que vamos a iniciar de manera remota, como lo hemos venido haciendo. Digamos que ustedes saben que las asignaturas propias como tal de ingeniería industrial, las prácticas que veníamos desarrollando se pueden hacer, los profesores las han venido trabajando, como en ejercicios prácticos dentro. Entonces, esta manera remota no ha sido un inconveniente para adelantar nuestros PDAs. Sin embargo, digamos que con las asignaturas de ciencias básicas, de químicas, de físicas, ciencias de los materiales, seguramente en ese sentido, si vamos a, pues los profesores, dependen a, seguimos a todo lo que venga a disposición gubernamental de cómo son los ingresos. Sin embargo, desde la universidad se viene manejando todo un sistema de protocolos de que ustedes desde la página de la universidad se han estado informando de que hay que llenar unos registros, donde antes de ir a ingresar a la universidad se debe cumplir con esos protocolos, llenar un formato, pues para poder obtener ese permiso de ingreso. Pero por ahora, digamos que desde el departamento seguimos funcionando de manera remota. No sé de pronto, seguramente, digamos que esas son como las novedades más que tengamos así del programa. No sé, Angelita, tú me dirás si ya entramos, podemos abrir el espacio para que los estudiantes puedan preguntar o como tal, entramos a la exposición desde la parte de tesorería y apoyo financiero. Creo que es donde vienen las inquietudes de los estudiantes. Pues, chicos, pregunta con respecto a lo que la profesora Sandra les comentó. Vivian, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues nada, muchas gracias por este espacio y por las claridades que nos acaban de dar. Pues, a nivel académico, yo tengo una inquietud y esto es más acerca del proyecto de grado. Entonces, aprovechando acá, pues, que está como la secretaria académica de nuestro programa, quisiera escalarlo ahí y quisiera preguntar cómo es el manejo para presentar ante la facultad el anteproyecto y que le designen a uno el asesor de su tesis. Sí, Vivian. Yo creo que todo el tema de trabajo de grado y anteproyecto se manejan directamente desde los programas. Entonces, Sandra, se puede decir específicamente. Nosotros en la secretaría manejamos ya la parte más grande, pero el anteproyecto se maneja desde los programas. Sí, Vivian, ahí en ese, digamos que la inscripción de opción de grado 2, me estás haciendo tú la pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, no, qué pena, es que ahorita que hay confundencia de opción de grado 1 o 2. En la opción de grado 2, en este momento, en la página de la universidad, ustedes encuentran ya el calendario como tal de inscripciones a opción de grado 2. Esas inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de noviembre y de esa, digamos, que se encuentra, si tú ves el listado, ese listado tiene unos requisitos según la inscripción a la que ustedes se están presentando. En el tema de trabajo escrito, ustedes tienen que enviar su anteproyecto previamente a esa inscripción al correo de opción de grado industrial, donde desde esa cuenta se asignan unos jurados según la temática del anteproyecto y digamos que estos jurados tienen 15 días para dar una lectura de ese anteproyecto y dar un visto bueno de que efectivamente ese trabajo cumple con todas las especificaciones del Departamento de Ingeniería Industrial y con esa carta de aval de autorización que brindan esos jurados, que la responde opción de grado, es que se pueda hacer la inscripción como tal a la modalidad de trabajo escrito. Las otras modalidades de trabajo de grado, como son maestrías o cursos de profundización, en los requisitos, básicamente lo que se solicita es que envíen el anteproyecto y que tengan una nota o un promedio ponderado de 3.5. No sé, Vivian, si tu respuesta. Línea, estoy de acuerdo. Sí, eres muy amable. Bueno, me queda claro lo de la opción de grado 2, pero también había, en algún momento había preguntado, como en el programa o alguno de mis docentes me había mencionado, que yo podía ir adelantando mi anteproyecto. Es decir, yo tengo estimado para ahorita periodo 2021, inscribir opción de grado 1 y después opción de grado 2, para segundo semestre. Pero, ¿cuál es mi inquietud? Es que en este momento yo ya tengo, o sea, ya tengo el formato del anteproyecto. Yo he venido instaurando la temática que quiero proporcionar para mi tesis y quiero adelantarme ese proceso. De tal manera de ir un poquito más adelante en el tiempo y pues ir puliendo la tesis y no de pronto extender mi grado por correcciones que se van a desarrollar en el camino. Ok, perfecto, Vivian. Digamos que en ese sentido, si tú ya adelantaste el anteproyecto, lo que tienes es que buscar un, de acuerdo a la temática de tu trabajo, buscar un profesor que te pueda direccionar. Digamos que tú en la página como tal, dentro del Departamento de Ingeniería Industrial, te encuentras el resumen de hojas de vida de todos los profesores del Departamento de Ingeniería Industrial. Y digamos que la idea es que tú misma busques a esa docente, le escribas, le envíes la propuesta y le digas que, pues que si te puede ayudar a dirigir ese proyecto. Y el anteproyecto lo puedes presentar en cualquier momento. Entonces, si tú en este momento dices, yo ya tengo la propuesta, cuentas con una carta de aval de ese director, puedes adelantar ese anteproyecto para que se vaya para atrás. Listo, perfecto. Esa era la orientación que necesitaba. Eres muy amable. Igual, cualquier duda, con mucho gusto en el correo de coordinación académica, se puede también hacer la particularidad de revisar cualquier caso adicional. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Robinson. Mi pregunta también va orientada a la parte de proceso de opción de grado. Tengo entendido que hay plazos hasta el 30, ¿sí? Sí. Sin embargo, quisiera saber, o sea, en este momento procedo a enviar una carta, la cual la carta es libre, ¿verdad? No lleva ningún formato o alguna especificación. ¿Para qué modalidad, Robinson? Maestría. Sí, la carta es libre, básicamente lo que ustedes tienen que decir en esa carta es cuál es la intención, porque ustedes merecen como tener ese cupo en esa maestría o en esa especialización que vayan a hacer, pues teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes que se presentan, entonces presentarle ante el comité cuál es la fortaleza o cómo va a fortalecer eso a su perfil profesional. Ok. Mi segunda pregunta. Yo me presento a este módulo de maestría. Dado el caso que no se pueda acceder al cupo, ¿qué pasaría entonces con mi opción de grado? ¿Quedo inscrito a trabajo escrito o qué pasaría en ese caso? Bueno, pues, digamos que dentro de la revisión que se realiza de las inscripciones que ustedes hacen, que si ven en el calendario dice que al 4 de diciembre se les estaría más o menos dando la respuesta de esas opciones, en caso de que ustedes no alcancen, digamos que se les informa, depende del promedio, si cumplen los requisitos, se les avisa previamente para que de pronto alcancen a inscribirse de pronto a otra de las opciones. Si fue por un tema de cupos. Ah, ok. O sea que sí, definitivamente no puedo entrar en el que yo deseo, tengo que inscribirme a otro y no podría hacer un trabajo escrito. Ah, no. Sí lo puede. Digamos que esos ya son casos muy particulares que entraríamos a revisar. Entonces, digamos que a ustedes dentro de las respuestas se les envía esas opciones a las que ustedes pueden acoger y las decisiones de ustedes. Nosotros no les damos en las opciones. Ah, ok. Muchas gracias. Por último, ¿me podría mencionar acá en el chat el correo al que debo enviar la carta? Por favor. No, esa inscripción la tienes que hacer, ya igual te pongo el link de opciones de grado que está en la página de la universidad, que es donde tienes que hacer la inscripción como tal. Ah, listo. Muchas gracias. Lo de enviar el anteproyecto únicamente es para trabajo escrito. Ya les envíe, ya voy a poner el enlace en la... Pues ya lo pongo a Santita que ya lo tengo acá. Ah. ¿Qué es la información? Señora. Julio César Pacheco, ¿tiene la mano levantada? Sí, señora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, tenía dos dudas. Yo ya me había presentado opción de grado el semestre pasado. Sí. Para dos mil... Sí, para el primer corte de este año. Dos mil veinte años. Sí, señora. Pero por temas económicos, pues no pude, pues, pagarlo, pues, pues no pude acceder. Pues igual yo fui apagado para el modelo de maestría de analítica de edad. Sí. Igual yo, pues, mandé a secretaría, pues, las novedades de que, pues, no alcancé a conseguir todo el dinero. Sin embargo, para este ya apliqué. ¿Habría algún lío con eso? Y si está la inscripción ya ahorita para... No, ahí ahorita el requisito, desde que ustedes cuentan los requisitos que se está solicitando en este momento el enlace, solo es que hagan la inscripción. Ok, de acuerdo. Y la otra pregunta es, no sé, es que muy honestamente, este semestre sí me fue fatal por el tema de la virtualidad, de la virtualidad, no, guácale, ese módulo de maestría, ¿será también virtual o habrá internet? O sea, o sea, ¿qué voy con eso? Porque, pues, digamos, casi que todos esos trabajos o módulos toca hacerlos en grupo. O hay algún trabajo que toca hacer mancomunado. Digamos, si uno no conoce a los compañeros o al equipo de trabajo, va a ser muy complejo sacar adelante, pues, ese proyecto o lo que uno tenga trazado. No hay posibilidades de alternancia entre, pues, obviamente la virtualidad por temas de pandemia, pero, pues, también teniendo, pues, las medidas de bioseguridad, pues, que se hagan esas clases al menos, las iniciales, por lo menos, para saber con quién trabaja uno, pues, el semestre. Bueno, Julio, eso sí tendríamos que averiguar puntual cómo manejan, digamos que eso ya pertenece mucho a la metodología y pedagogía que se maneja desde cada uno de los módulos. Entonces, eso sí ya sería muy particular a cómo está trabajando, no me acuerdo el que me dijiste, la maestría en analítica de datos. Entonces, ya tendríamos que hablar con el coordinador puntual, cuál es la metodología que se está llevando. No, pues, yo me he inscrito a esa para 2021. Para esta sí apliqué a costos porque, pues, igual a mí me mandaron algunas clases porque, pues, inició igual el tema de la pandemia y todo esto. Y, pues, literal es mandarle unos videos como tutoriales, pero, pues, ya. Y, pues, en un módulo de esos es muy complicado como sacar algo adelante. O sea, lo veo desde esa perspectiva y por eso, pues, como que levanto la mano a ver si de pronto, pues, ustedes que están de pronto un poco más arriba pueden escalar el tema y, pues, igual es harto dinero que, pues, está en juego. Entonces, es eso. Listo, Julio Sázar. Yo tomo nota de la observación y me dices que entres con la especialización ahorita. Es para poder averiguar directamente. Sí, es la de costos, sí, señoras. Perfecto. Yo tomo nota y te estaría dando la razón posteriormente. Muchas gracias, muy amable. Saludos a todos. Listo, gracias. Bueno, Julián Andrés Osorio. Sí, señora. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Y, bueno, quisiera ir al grano con mi pregunta. Y es si el descuento del 10% de la matrícula se va a mantener para el siguiente semestre. Esa es la primera pregunta. Julián, esa pregunta ya ahorita la van a responder desde el apoyo financiero. No, ok. La pregunta es de temas académicos y ya en seis minutos se va a responder esa pregunta. Listo, yo tengo otra pregunta. ¿Ustedes saben más o menos cuándo salen las resoluciones de becas? Y si más o menos se van a mantener la misma cantidad de becas que el semestre pasado? Igual, ahorita te la respondo. Bueno, Ale, muchas gracias. Diana, Carolina, ¿no? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, muy buenas tardes, Diana. Mi pregunta, saludos a todos. Gracias por este espacio. Referente a lo de opción de grados, perdona, Ana, y si estoy hasta ahora indagando como tal en el tema. Y quería hacer una pregunta. Para mi opción de grado yo estoy interesada en la especialización en costos, en gerencia de costos. Y tengo una pregunta. Tengo entendido que ahí uno debe hacer la inscripción de opción de grado 2. Y pues pasar la carta y todo el trámite que pues ustedes nos informan por medio del correo institucional. Pero tengo una pregunta. Cuando nos dicen que nosotros debemos escribir opción de grado 2 y debemos, como puedes ver, creo que son dos materias de la especialización o maestría que escojamos. ¿Esto se paga aparte o es con lo mismo de opción de grado? O sea, con lo mismo de opción de grado 2. Ahí en los módulos cuando tú estás viendo el formato que está en la página como tal de inscripción, quiere decir que en esa especialización se ven esos dos, esos dos, tres módulos como tal que están estipulados ahí en la guía. Entonces ustedes únicamente pagan opción de grado 2. Y dentro de esa especialización ven esos tres módulos. O dos módulos como tal que no recuerdo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No lo tenía claro. Muy amable. Pero no es que sean módulos aparte, sino realmente tienen que cursarlos los tres o los dos, según están ahí en la guía. Ah, ok, gracias. Me alcancé a asustar. Gracias. Bien, listo. Listo. Y aquí hay una pregunta. También María Alejandra Arjuela en el chat. Ella preguntó, ¿quiere decir que no va a haber una modalidad mixta para el periodo 2021? No, no. Pues digamos que entro en este momento puntual. Yo te hablaría por las asignaturas directamente de Ingeniería Industrial, o sea, las que son propias, que ofrecemos desde el Departamento de Ingeniería Industrial. Nosotros estamos bajo un tema de que seguiríamos como de la manera remota. Lo que sí tendríamos, lo estamos pendientes, es con las asignaturas que pertenecen al Departamento de Ciencias Básicas y el que les decía de... Sí, se me olvidó. El de Ciencias de los Materiales, que digamos que son asignaturas que sí tienen esa parte práctica, entonces ya los profesores en su momento pues darían las instrucciones como tal. Erika Infante. Buenas tardes a todos. Tengo una pregunta respecto a la opción de grado 2. ¿Decido saber si para intersemestral está habilitado esta materia? Erika, Tatiana, dentro del Departamento de Ingeniería Industrial, la única opción de grado 2 que se admite como periodo intersemestral es la de trabajo escrito. Perfecto, muchas gracias. Listo. Disculpame, complementando la pregunta a mi compañera, opción de grado 1 también está ofertada para intersemestral? No. Opción de grado 1 está dentro de un acuerdo de acta de comité de carrera. Dote se estableció que a ustedes les fue informado por correo electrónico de las asignaturas que nos ofrecen en el periodo intersemestral. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte financiera. Nos acompañan desde el DAPO Wendy. Sí, si nos toman. Sí, señora. ¿Cómo estás, Wendy? Entonces, ¿tienen una presentación o pasamos de una vez a las preguntas? Sí, tenemos una presentación. Bueno, inicialmente, buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho a todos la asistencia. Igual tanto para ustedes como para nosotros es muy importante pues que estemos informados de los procesos que maneja pues cada departamento. También pues por el tema virtual que la universidad está prestando su servicio como tal virtual. Entonces, sé que ha sido como un poco para ustedes el proceso ha sido como un poco confuso. Pero pues por eso queremos hacer como estas sesiones para que lo podamos tener como un poco más claro. Entonces, les voy a hacer una presentación. Y al finalizar, pues manejamos la misma dinámica de levantar la mano para las preguntas que tengamos. No sé si de pronto ahí ya están viendo mi presentación. Sí, ahí ya la vemos. Listo. Entonces, pues los temas que vamos a tratar muy brevemente es lo del tema del apoyo económico solidario, las líneas de financiación que les ofrece la universidad. Los trámites que maneja directamente el departamento. Algunas preguntas frecuentes y los calendarios que tenemos para lo mismo. Y el tema de atención a estudiantes. Entonces, iniciando por este semestre, cabe anotar que esta decisión del apoyo económico solidario viene directamente del Consejo Superior. Es un tema que todavía no se ha divulgado, pero en el transcurso de esta semana va a salir la divulgación oficial. Por ahora es un tema como informativo que va a brindar el departamento. Entonces, para este semestre se decidió que el apoyo solidario para todos los estudiantes sería del 5% sobre el valor de la matrícula. También, pues no es necesario cumplir ningún requisito ni promedio para acceder a este descuento. Algo muy importante es que este descuento no va a ser acumulable con otros descuentos. Entonces, para los estudiantes que manejen otro descuento con la universidad y sea superior al 5%, se les aplicará el de mayor valor. También para estudiantes que tengan otro descuento superior al 5%, pero por algún tipo de promedio no puedan acceder a ese descuento, automáticamente se les aplicará el del 5%. Igual como les mencionaba, en el transcurso de la semana va a salir directamente la divulgación oficial por parte de la rectoría. Otro tema es que la universidad maneja unas líneas de financiación a corto y a largo plazo. Dentro de ellas tenemos un crédito directo con la universidad que les financia hasta el 80% de la matrícula con una tasa del 0.7. Adicionalmente tenemos unos convenios con entidades que manejan líneas a corto y a largo plazo, como son Fincomercio, Banco Pichincha, Sufibancolombia, Banco de Bogotá. Al finalizar les voy a dejar todos los enlaces de la información que les estoy brindando en el chat, también para que puedan ustedes consultar y pues validar la línea de financiación que más se asemeje a sus necesidades. Manejamos también una línea a largo plazo con una entidad que se llama LUMNI, es una línea que se llama Mil Futuros, donde les financia el 80% de la matrícula a largo plazo y el 20% restante lo pueden pagar ustedes de contado o con una de las líneas a corto plazo que maneja la universidad. Por otra parte manejamos las líneas de ICETEX, que todas son a largo plazo, ellos manejan diferentes porcentajes, también es importante que si ustedes quieren tomar uno de estos créditos puedan validar qué línea se asemeja a sus necesidades, manejan unas líneas donde ustedes el ICETEX les financia al 100%, pero durante la época de estudios ustedes van a pagar un cierto porcentaje, que es el que ustedes van a elegir, y el restante lo van a pagar al finalizar la carrera. Estas líneas de financiación las encuentran en la página de la universidad, ahorita les envío como tal el enlace. Tenemos otras que no mencioné, que son con el ICETEX, que es Generación E, el fondo FEDS y un convenio que tenemos con la gobernación de Cundinamarca llamado FESCUN Transformando Vidas, pero estas tres convocatorias para el 2021-1 todavía no están abiertas, por eso no las mencioné. Las demás, si ya pueden consultar, están actualizadas. Otro, bueno, los trámites que maneja directamente el departamento, que los estudiantes solicitan a través del aplicativo Mis Solicitudes Financieras, es la renovación de los descuentos, renovación del crédito ICETEX, reembolsos a estudiantes, y el tema de cruces de saldos a favor. Manejamos también, debido a la cantidad de preguntas que ustedes nos hacen, entonces, directamente el departamento estableció una sección en la página de la universidad con las preguntas frecuentes que realizan en cuanto al tema de descuentos, tema de financiación que maneja la universidad, el tema de ICETEX, abonos y reembolsos, y becas. Este enlace también se los voy a poner directamente en el chat para que lo puedan tener en caso de que tengan una consulta, lo puedan validar si esa consulta está para ustedes publicada en la página de la universidad. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta los calendarios que manejamos para la renovación de descuentos. Este semestre se va a realizar antes de la inscripción de asignaturas, entonces, los estudiantes que tienen sus descuentos pueden realizar sus descuentos, ya está habilitado desde el 17 de noviembre, y va a estar habilitado con matrícula ordinaria hasta el 9 de diciembre a través del aplicativo Mi Solicitud de Renovación Descuentos. Con matrícula extraordinaria vamos a manejar unas fechas del 23 de diciembre al 21 de enero estará habilitado este aplicativo para estas solicitudes. Por otra parte, tenemos el trámite de renovación del crédito ICTEX. También es una pregunta muy frecuente. El calendario lo vamos a manejar y estará habilitado el aplicativo con matrícula ordinaria del 16 de diciembre al 21 de diciembre y con matrícula extraordinaria del 23 de diciembre al 21 de enero. Para los estudiantes que de pronto tienen algún tipo de saldo a favor y es reembolsable, los reembolsos estarán habilitados en el aplicativo Mi Solicitudes Financieras hasta el 6 de diciembre. Ya pasada esta fecha, el calendario se cerrará y ya no se recibirán más solicitudes de reembolsos. Otro tema importante es los estudiantes que tienen saldos a favor de pronto por concepto de reducción de créditos. La universidad realizará un trámite masivo el 17 de diciembre ya que la publicación de recibos es entre el 15 y el 16, el 17 de diciembre la universidad realizará un proceso masivo donde cruzará todos esos saldos a favor que los estudiantes tienen en las órdenes de matrícula y se les enviará el recibo en esa misma fecha. En caso de que pasada esta fecha, los estudiantes no vean este saldo a favor reflejado en su orden de matrícula, tenemos una opción también habilitada en Mis Solicitudes Financieras que estará habilitada desde el 18 de diciembre al 21 de diciembre con matrícula ordinaria y con matrícula extraordinaria del 23 de diciembre al 21 de enero. Es muy importante estas fechas porque una vez se hace la impresión masiva de recibos, tenemos muchos correos de los estudiantes indicando que no ven su saldo a favor reflejado. Esto se debe a que como les indicaba la universidad va a hacer su proceso masivo y la misma universidad les enviará los recibos para que ustedes los puedan consultar o lo pueden descargar también por la página de la universidad por recibos y pagos módulo 2. Otras fechas importantes es para los chicos que tienen crédito ICTEX. Ellos saben que para la renovación tienen que hacer primeramente antes de realizar la solicitud en el aplicativo Mis Solicitudes la actualización de datos en la página de ICTEX. Entonces, la actualización de datos ya está habilitada. Está habilitada desde el 6 de noviembre y estará habilitada con matrícula ordinaria hasta el 21 de diciembre y con matrícula extraordinaria del 23 de diciembre al 21 de enero. También para los chicos que quieran solicitar crédito por primera vez con ICTEX también ya está habilitada la opción todos estos trámites se hacen directamente por la página de ICTEX y ya está habilitado, está desde el 1 de noviembre hasta el 14 de diciembre y con matrícula extraordinaria tendremos habilitado del 23 de diciembre al 18 de enero. Para el tema de atención a estudiantes estamos manejando actualmente una atención presencial de lunes a viernes de 10 a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde únicamente en la sede centro. Estos correos también se los voy a dejar en el chat el correo del departamento es apoyofinancieroestudiantil arrobauscentral.edu.co allí también pueden escribir cualquier tipo de inquietud y las inquietudes que tengan relacionadas con el tema de becas se va a direccionar directamente al correo aliviosfinanciacionuc arrobauscentral.edu.co listo, entonces ya con esto finalizamos entonces pues damos paso a las preguntas que tengan listo Wendy, gracias entonces ya hay varias manitos levantadas Robinson Ramírez adelante buenas tardes nuevamente mi inquietud es acerca de el proceso de pago con la modalidad ICTEX para la parte de opción de grado 2 entonces hace menos de un semestre consulté con el ingeniero Oscar él me dice que efectivamente podemos hacer un solo recibo de pago o adjuntar los dos recibos para que el departamento de si me va la palabra de apoyo financiero de apoyo financiero genera un solo recibo para que como tal todo el saldo o el costo total del semestre lo cura el ICTEX ¿aún está esto vigente? te devuelvo la pregunta tú vas a ver asignaturas y opción de grado en este mismo semestre correcto listo, entonces como los recibos de grado salen en una fecha diferente al recibo de las asignaturas en este caso debemos esperar a que salga el recibo de la opción de grado cuando tú hagas la solicitud de renovación por el aplicativo mis solicitudes debes indicar en la opción donde te solicita ingresar el número de celular que necesitas que te haga la renovación por el valor de los dos recibos nosotros lo que hacemos es informarle al ICTEX digamos que para este semestre tú tienes una matrícula de 6 millones de pesos para que ellos te desembolsen el valor de las dos facturas ok pero entonces mi pregunta es las fechas si concuerdan porque si está primero mi recibo de pago de asignaturas y después sale el recibo de pago mucho más tarde de lo que me acepta el aplicativo para generar la solicitud de renovación pues entonces como que va a tener conflictos eso si está acorde angela tú me confirmas para cuando saldrían los recibos de opción de grado los recibos de opción de grado están saliendo para el 15 de diciembre o sea para la misma fecha de asignaturas si señora listo entonces si ahí no habría ningún problema porque como nos indica angela los recibos van a salir en la misma fecha tanto opción de grado como asignaturas listo muchas gracias con gusto bueno Diana Mora buenas tardes nuevamente tengo una pregunta realmente no conocía del programa que mencionó la señorita Wendy Lumi tú me puedes explicar cómo cómo puedo acceder a este y pues dónde puedo cómo obtener más información sobre el tema claro que sí te voy a igual les voy a dejar los enlaces en el enlace de sistemas de financiación cuando ingresas encuentras el tema del UFNI ellos manejan dos fondos un fondo que es para estudiantes de quinto semestre en adelante y otro fondo que se aplica para todos los estudiantes y aplica para cierto tipo de carreras entonces si es importante que ingreses y valides si aplica para el programa creo que hay varias ingenierías tendríamos que validar si aplica para el programa en el que estás cursando cómo funciona una breve explicación es que ellos te financian el 80% de la matrícula a largo plazo y tú pagas a corto plazo puede ser de contado o con las líneas corto plazo que nosotros manejamos el 20% para que quede desmatriculada ese 80% que ellos te financian ellos te hacen como un contrato donde tú pactas un pago de una cuota mensual como mínimo son 75 mil pesos que debes pagar en caso de que tú te quedes sin empleo entonces habrá como un periodo de gracia cuando tú nuevamente estés empleada entonces volverás a retomar el pago de las cuotas entonces como te decía en las líneas de financiación vas a encontrar el tema del UMI para que puedas confirmar todos los requisitos igual al finalizar de la página encuentras un número de celular de la entidad allí puedes también llamar y recibir toda la información frente a la financiación ok dale muchas gracias listo Mateo Sánchez buenas tardes a todos una preguntita es que yo voy a ver opción de grados y otras tres materias más el otro semestre entonces el descuento que van a ser del 5% o sea como que se unen los recibos y se aplica el 5% o es independiente el recibo de grados con el de las otras materias que voy a inscribir o sea se me aplicaría también el 5% pero separado los recibos o también se puede unir eso bueno como mencionaba al inicio nosotros tenemos una información muy general del alivio que se va a dar para este semestre pero la comunicación oficial va a salir en el transcurso de esta semana porque no sabemos todavía si este 5% también va a aplicar para opción de grado e intersemestral entonces si tendríamos que estar muy pendientes igual no sé si el programa también nos puede ayudar con este tema pues como a tomar los correos de los estudiantes que tienen estas inquietudes y que pues ya una vez tengamos la información podamos responder directamente la inquietud al correo electrónico igual si quieres regalame tu email y yo valido y apenas tenga respuesta yo te envío un correo electrónico muchísimas gracias ya te lo escribo entonces en el chat yo tengo otra preguntita bueno en cuanto a las becas académicas ¿qué porcentaje se aplica para este semestre que viene? para beca tenemos un porcentaje del 60% y media beca 30% el tema de los cupos si también está todavía pendiente de que nos informen y las resoluciones saldrán a partir del 16 de diciembre en el chat les escribí un correo que es el de alivios financiación uc arroba ucentral punto edu punto ceo si tienes cualquier inquietud relacionada con becas puedes escribir ese correo y allí te darán toda la información ok he llegado el caso que uno se gane esa beca académica para opción de grados es la misma pregunta la misma pregunta que hice primero pero pues ya con la beca académica o sea si me llevo a ganar la beca académica aplicaría para los dos recibos las becas ningún tipo de becas aplica para opción de grado ni intersemestral únicamente semestre regular entonces en caso de que salgas beneficiario únicamente se te aplica al semestre regular y ya la opción de grado correría al total ok bueno mi última pregunta no sé si la coordinadora de ingeniería industrial está por ahí es que pues como estaba en el celular si Mateo lo quería preguntar ah hola 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 es que bueno tú dijiste que para la carta que se tienen que hacer para los módulos de maestría es como que enviar una carta al comité diciendo porque pues tú que eres como el cupo ¿no? para tu vida profesional y demás yo ya hice eso pero no con ese enfoque porque nos enviaron un correo que decía carta por parte del estudiante dirige al comité de carrera donde manifieste la idea del proyecto que se va a desarrollar en el curso de profundizaciones o en el en el en el posgrado en el módulo de posgrado entonces pues yo mandé la carta no con ese enfoque sino con el enfoque de la idea del proyecto que voy a realizar para para la opción de grado dos entonces no sé así no, no hay ningún problema Mateo digamos que se analiza en algún momento si de pronto se llega a ver que hay alguna diferencia se te avisa pero no hay conveniencia ah listo listo no gracias muchas gracias listo Erika Infanto buenas tardes yo quería hacer una pregunta con el tema del descuento dicen que es el 5% y que pues entiendo que todavía no es oficial sin embargo me queda la duda porque digamos que en este digamos que al otro año siempre hacían incrementos entonces me queda la duda de que ese 5% es descontando el incremento del otro año Erika y también es un tema que tenemos a grandes rasgos el del incremento pero el tema oficial saldrá en el transcurso de esta semana pero de acuerdo a lo que nos informaron es que no habrán incrementos para 2021 muchas gracias con gusto perfecto chicos tienen más preguntas bueno si María Mónica Calderón pregunta quisiera saber en qué medio se encuentra el puntaje para otorgar las becas para beca está de 4 o 5 en adelante y para media beca en 4 pero pues deben saber que pues no a todos los que tienen 4 se les otorga una beca sino se mira la cantidad de créditos que el estudiante cursó las notas que tuvo en cada asignatura hay un tema de requisitos que se validan para los beneficios de las becas pero pues si entrarían a validar los estudiantes que tuvieron promedio para media beca de 4 en adelante y para beca de 4 o 5 exacto bueno Nazli Tatiana Ramírez pregunta ¿cuándo está habilitado para solicitar el descuento? Nazli ¿a qué descuento te refieres? mientras Nazli nos escribe a qué descuento se refiere entonces Félix nos pregunta no sé si ya hablaron de esto pero se sabe si el otro semestre va a ser presencial o semipresencial pues no sé si se refiere a la atención por parte de nosotros o como tal el cursar el semestre a las clases creo yo Sandra sí las clases espérame que me perdí en la pregunta ¿cómo es? si es el semestre presencial o semipresencial o como va a ser la modalidad ya esto ya lo habíamos hablado pero sí sí inicialmente empezando la reunión hablábamos de que para el 2021 1 vamos a iniciar de manera remota digamos que todas las asignaturas como tal de ingeniería industrial se van a vamos a mantener esta modalidad ya tenemos pendiente las asignaturas que pertenecen al departamento de ciencias básicas o de ingeniería mecánica que estas asignaturas pues si tienen su parte práctica y ya seguramente los profesores explicarían cómo sería el proceso muchas gracias Angrita Nazli Tatiana nos dice que cuando están habilitados o cuando se habilita el sistema para solicitar descuentos diferentes al 5% del apoyo solidario ya está habilitado en el aplicativo mis solicitudes está habilitado desde el 17 de noviembre y va a estar habilitado hasta el 9 de diciembre para que alcancen a solicitarlo antes de la impresión de recibos que realiza la universidad esto aplica para los estudiantes que tienen descuentos superior al 5% que siempre han venido con descuento con la universidad igual en el chat les copié los enlaces de los temas que traté para que también puedan consultar en la página ya está el calendario publicado ok Wendy y si por ejemplo no hacen esa solicitud en las fechas establecidas que sucede pueden hacerla después o ya definitivamente pierden le sale con el 5% y ya no pueden acceder a los otros descuentos sí sí lo pueden solicitar pero pues la idea de estos calendarios es que los estudiantes pues se acoplen a ellos porque pues los que lo solicitan antes de la impresión masiva de recibos pues es como un tema masivo que realiza el departamento y así el estudiante lo solicita después ya es un tema como uno a uno entonces pues no queremos incurrir en que se nos alarguen los tiempos y luego tengamos muchas quejas de que de pronto no alcanzaron a pagar porque pues se les está informando el calendario con anticipación para que lo puedan realizar también para los chicos que tienen descuento tengan en cuenta que si ustedes realizaron la solicitud antes de la impresión masiva de recibos que es el 15 de diciembre pero luego de esa fecha ustedes realizan modificaciones a su matrícula deben solicitar nuevamente que les apliquen el descuento ya que pues el sistema no lo hace automáticamente sino el estudiante tiene que entrar nuevamente y solicitarlo también tenemos quejas de que ya tenía mi descuento y ya otra vez ya no lo tengo entonces es por ese tipo de temas porque ingresan a la automatrícula y hacen algún cambio entonces el sistema ya no toma el descuento perfecto muchas gracias Julio César Pacheco pregunta si existe algún método de pago que no sea endeudarse más a largo plazo es decir si supongo que a corto o a mediano plazo si César tenemos una financiación directa con la universidad que es a seis cuotas donde les financiamos el 80% y ustedes pagan un abono inicial del 20% a una tasa de interés del 07 también tenemos otras entidades bancarias con las que tenemos convenio que también manejan créditos a corto plazo en el enlace que les copié de sistemas de financiación allí podrás encontrar todo lo referente a las líneas largo y corto plazo perfecto muchas gracias Julián Osorio pregunta cuáles son los requisitos para las becas de posgrado uno puede postularse una beca de posgrado en otra universidad o solamente en la nuestra aplica únicamente para la universidad en este caso les dejé un correo electrónico que es alivios financiación uc arroba ucentral punto edu punto ceo allí si les brindan toda la información ya en cuanto a requisitos ok perfecto y Félix pregunta bueno dice que le hacían el 20% de descuento el semestre pasado lo redujeron en el caso de él al 15 van a retomar los descuentos iniciales o va a continuar como el semestre pasado con el 15 esta disminución de porcentajes en los descuentos ya quedó bajo normativo entonces ya los los porcentajes anteriores ya no van a volver se van a seguir manejando los que manejamos el semestre anterior el 15% en tu caso ok Laura Valentina Santos Laura sí buenas tardes es que tengo una inquietud respecto a lo que hablaban de los descuentos yo tengo el beneficio de un descuento del 10% y pues quisiera saber si este descuento es aplicable a la opción de grado dado que pues se supone que yo tengo que unir si voy a meter unas asignaturas adicionales con la opción de grado para poder acceder al beneficio del ICTEX pues tengo que tener solamente un recibo entonces quisiera saber si ahí es aplicable el descuento también para la opción de grado no Laura las becas y descuentos no son no aplican para opciones de grado ni intersemestral pero entonces ahí como se haría en la cuestión de con el ICTEX para que ellos puedan desembolsar la factura total entonces en este caso como el recibo bueno en el recibo de tu semestre regular va a venir pues el descuento que vienes manejando aplicado de acuerdo a lo que nos indicaba Ángela los recibos de opción de grado y asignaturas van a salir el mismo día 15 de diciembre o 16 de diciembre cuando tú ingreses al aplicativo de mis solicitudes en renovación ICTEX hay un espacio donde pues es como para poner el número de celular pero entonces vas a escribir en ese espacio que solicitas que te hagan la renovación por opción de grado y semestre regular ya nosotros internamente nos encargamos de sumar las facturas y reportar la ICTEX ese valor para que te hagan el desembolso total ok perfecto gracias muy bien Vivian Castro hola buenas tardes Wendy yo tengo una inquietud y respecto al cargue de los recibos de pago en las entidades financieras porque lo pregunto porque yo el semestre pasado tuve inconvenientes para hacer el abono de mi matrícula es decir generaron los recibos de pago y había pasado como una semana y todavía no estaba cargado mi recibo de pago entonces quisiera saber si eso está alineado en este momento para que automáticamente se genere tú ya puedas hacer tu pago en una entidad financiera o como tienen regulado esto si esto esto se presentó fue por una intermitencia que tuvimos en el sistema pero por ustedes de pronto no podían pagar por PSE o los recibos no los recibían en los bancos y te doy una información general porque es un tema que no le compete a mi departamento pero pues esperaríamos que si para este semestre ya puedas o sea en el mismo 16 o 15 que se realiza la impresión masiva ya tú tienes tu recibo y ya podrías ir a cualquier medio de pago y realizar la solicitud igual te voy a dejar en el chat el correo de tesorería que es el el encargado porque no sé si están presentes porque ellos son los que manejan todo el tema de recibos de pago listo vale si digamos que lo quiero dejar pues como más como un precedente porque si se presentó el semestre pasado y en la intersemestral también entonces ya es algo recurrente y realmente como que si lo hacen perder a uno el tiempo en las entidades financieras como con este tema listo claro que si igual te deje el correo electrónico si quieres puedes hacer también la consulta para que te puedan dar respuesta pues ya que estamos ahorita con este tema listo perfecto eres muy amable gracias Erika Infante y buenas tardes si es que tengo una pregunta con el tema de digamos que si uno no quiere tomar o bueno no toma el descuento del 5% y se va con los otros descuentos y desde el inicio de la carrera no los tomó porque porque ya uno no puede tomar digamos los descuentos de las cajas de compensación no tengo claridad porque ya digamos que después de uno inscribirse pasar varios semestres uno ya no puede tomar dichos descuentos Erika ya esto es un tema ya de reglamentación que emite el consejo superior en la página tenemos publicado que los descuentos aplican únicamente para estudiantes que ingresan desde primer semestre y lo toman en dicho semestre entonces pues es algo que no te puedo responder a más grandes rasgos porque las decisiones en cuanto a normativa no dependen del departamento sino desde el consejo superior vale muchas gracias con mucho gusto bueno y Félix pregunta para crédito directo con la universidad que requisitos se necesitan es obligatorio tener como deudor bueno para el crédito de la universidad no es necesario tener un codeudor pero si el estudiante cumple con los requisitos puede acceder al crédito de lo contrario es cuando tiene que buscar pues la figura de codeudor los requisitos en este caso es no tener reportes en centrales de riesgo tener buena vida crediticia y tenerla activa en este momento le vengan un salario como mínimo de millón trescientos y ya esos son los requisitos entonces en caso de que el estudiante no cumpla con esos requisitos tendrá que buscar pues la figura de codeudor ok perfecto y Félix pregunta también tiene el semestre aplazado si no va a estudiar este semestre que viene me toca hacer de nuevo la solicitud o ya el sistema lo hace automáticamente Félix confirmanos por favor a qué solicitud te refieres la solicitud de aplazamiento de reserva de cupo sí respecto a la solicitud de reserva de cupo Santita si Félix digamos que en ese caso puntual como tú no vas a digamos que no ya tú en este momento tu historia está como congelada en este momento entonces lo que ya cuando tú te decidas a ingresar a estudiar lo que es es solicitar un reintegro por la página de la universidad por el intermisiones pero si como este periodo tú no estudiaste y si el próximo no vas a estudiar no tienes que hacer ninguna solicitud adicional únicamente si cuando ya vayas a ingresar a estudiar que pides el reintegro perfecto bueno al parecer ya no hay no hay más preguntas entonces muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta reunión muchas gracias Wendy muchas gracias Sandra muchas gracias a Robby y a todos y y y cualquier cosa pues cualquier duda que tengan pueden comunicarse ya sea con la coordinación de su programa con apoyo financiero con la secretaría académica también la atención que tenemos a través de las salas de mí para que ustedes lo tengan presente y cualquier duda o inconveniente incluso que tengan pues nos pueden comentar bueno a todos muchísimas gracias por su asistencia y quedamos atentos para cualquier inquietud que se les presente o o Gracias.